Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Luces, cámara, acción. Bienvenidos a Enfila, el programa que te informa sobre el cine clásico, local, internacional, independiente y comercial. Prepara el popcorn y ponte Enfila. Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a un programa nuevo de Enfila. Estoy hablando así conmigo sexy porque tenemos un programa que de hecho se supone que sea bien sexy. Por eso tengo aquí conmigo a una gente muy, muy sexy. Roberto Herrera, con nosotros. Bien sexy. Raizan Cortoledo, también súper sexy. Y nuestro técnico más sexy. Que no puede soltar. The one, the only, Sixto Ortiz. Y por supuesto, este servidor. Aquí para servirle en lo que quieran. Antonio Luis Asensio. Ok, ya, cortalo. Cortalo. Ok, bienvenidos a Enfila. Sexy no creepy. Sí, bienvenidos al programa número 69 de Enfila. Y qué oportunidad más perfecta para hablar de películas con sexo. Bueno, no tanto. Esas son muchas más. Pero películas eróticas. Ok. Películas que tienen, o más bien el erotismo en cine. Por eso dije como que películas que tengan escenas eróticas, cuentan. O sea, escenas con sexo en ellas. ¿Qué más? Antes les voy a dar los avisos de siempre. Media Drunks, de nuestro Gabriel Maldonado. Son los jueves a las 9 p.m. En verdad es un vacilón escucharlo en vivo, participar con ellos. A mandarle sus comentarios. El último programa fue de trecuelas. Las terceras partes de películas. Y la conclusión de que no hay muchas terceras partes que son las mejores ni buenas. Aunque se puede debatir. Vean el show. Está grabado en su página MediaDrunks.com. Y vean su programa que se trata de multimedia, videojuegos, cómics, cines. Y todo mientras beben. Así que eventualmente se emborrachan también. No se pierdan Cyberbox PR. Cyberbox PR se dedica a cubrir noticias de cine, cómics, gaming, televisión y todo relacionado a la cultura geek. Se encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Además, su podcast oficial y su podcast dentro del TARDIS. Se encuentra ahí disponible. Está bien sexy. Y se encuentra disponible en iTunes. Gabriel Maldonado también es una persona bien sexy. Y Giselle Bernal también es sexy. Así que... ¡Saludito a Giselle! Exacto. Pero, without further ado, vamos a lo que vinimos. Y quiero empezar definiendo y haciendo una separación entre lo que es erotismo y lo que es pornografía. Quiero la reacción de ustedes hacia eso. Si quieren, empiezo con las definiciones de cada una de estas palabras según la Real Academia Española. ¡Wow! Aquí tengo... Bueno, lo que entiendo yo... ¿Qué tú entiendes antes de...? Lo que yo entiendo por erotismo prácticamente son imágenes, sonido o no sé, algún tipo de... Ok, son imágenes que invocan o... ¿Cómo yo diría? No es el acto, sino... Despiertan. Despiertan, sí. ¿Provocan? Sí. No es el acto per se, sino es lo que... Dios mío, se me fue ahora lo que iba a decir. Me pusiste en el spotlight. Lo que estaba como detrás de... Sí, es lo que va antes, yo creo. El foreplay. Es que no es foreplay, es invoca sensualidad, sexualidad. Ok, un ejemplo de esto, específicamente, yo sé que es un poco diferente en lo que es literatura y cine, aunque pues puede haber algún tipo de, no sé, puede compartirse esta característica, pero para mí algo que es erótico es, pues, The Perfume. ¿Has visto la película The Perfume? Sí hay partes que son más provocadoras, hay escenas también que son más explícitas o gráficas, pero cuando uno está leyendo una novela y el autor habla acerca del perfume de esta mujer y lo que provoca ese perfume en el personaje principal y lo que despierta en él, para mí yo creo que es erotismo, imágenes que aluden al deseo sexual. Sí, The Perfume es una película de este muchacho que tiene una habilidad de oler, su olfato está extremadamente desarrollado, él puede oler cosas a millas, de donde están, de donde él está, y él se obsesiona con capturar en un perfume la esencia de la mujer. ¿Tú crees que...? ¿Tú leíste la novela? No, yo no leí la novela. Esto lo estoy poniendo como un ejemplo. O sea, igual, no sé. Lo pornográfico y lo erótico para mí se diferencian en que lo pornográfico puede ser más explícito, y el erotismo puede ser explícito, pero la pornografía es más gráfica, es el acto per se, y el provocar de la persona que está viendo tal vez un tipo de excitación. Sí. Porque... Ah, sí, dale, ¿qué me ibas a decir? No, no, yo estaba... No sé si me entiendes, es más, no sé si estoy como que llegando. Es que es difícil hacerla, porque la línea está bien fina. Es bien fina, exacto. Pero en una clase de ciencias sociales, en la UPR, que fue de las primeras clases que yo tomé, en una de las clases de ciencias sociales estábamos discutiendo, y la diferencia de esto, entre lo que es arte y lo que es pornografía, y obviamente en el arte erótico, ahí estábamos tocando más el tema de la pintura y ese tipo de cosas, no tanto el cine, pero el cine cae bajo una de las artes, así que cae también dentro de esta conversación, y él decía que lo que lo separa es que la pornografía se hace con el mero fin de hacer dinero, y el arte no necesariamente. No sé, eso está como que muy... Bueno, eso está bien específico. Sí, pero es que igualmente se puede hacer algo erótico para ganar dinero también, o sea, eso... Sí, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Roberto. Yo ya diría que el factor individualista, me explico. Las definiciones de erotismo y pornografía se diferencian a través de las generaciones, y eso depende en gran parte de la percepción y la condición social y el entorno político de esa generación particularmente, porque si vamos a decir en el 1896, que fue la primera película pornográfica, entre comillas, que fue El Beso... The Kiss de Thomas Edison. Exacto, que él fue productorio. 1896, by the way, no 1900. No, 1896. El siglo XIX. Eso, hoy por hoy, es erotismo, pero para ese tiempo las reglas de censura eran tan stringentes que simplemente mostrarla a dos personas besándose en film, en vivo, ya de por sí eso era un escándalo para la sociedad victoriana. E incluso antes de eso, hay dos filmes, en 1894, en 1896, incluso mucho más atrevidos, donde están bañando a una señora de la casa a sus sirvientes. Pero en ese filme particularmente, que es francés, es lo que yo creo que nos lleva a la definición que la que dijo tu profesor me parece no necesariamente la única, pero muy buena, porque este filme que le estoy hablando, traza una línea entre lo que hoy entendemos por erotismo y pornografía. Erotismo no necesariamente incluye una escena sexual, no necesariamente incluye un intercambio de piel, ni siquiera tiene que haber algo visualmente, algún órgano sexual, entre comillas, otra vez, porque eso es otro tema aparte, que se considera sexual en el cuerpo. Para ser erótico, erótico puede ser una mirada, la persona puede estar vestida completa, y por la manera en que se filmó la escena, la música, y lo que la actriz o actor está interpretando en el momento, puede ser tan erótico como una escena completamente sexual, que es ya extrovertida. Yo creo que el erotismo más bien alcanza su cúspide en cuánto yo te dejo implícito para que tu mente corra, versus la pornografía, cuánto te enseño para que simplemente estás siendo un tipo de boyerista cinemático, por decirlo así. Pero yo creo que hay que añadirle esa dimensión de generación, que se considera erotismo y pornografía, porque si nos vamos a, que eso es un tema que vamos a tocar más ahorita, pero para mencionarlo, la liga de, creo que es la censuría, la liga of censorship, si no mal no recuerdo, of moral censorship, si no mal no recuerdo, es un grupo de religiosos que se formó en 1934, 30, si no me equivoco, donde ellos entendían y ellos dictaban qué era erótico inapropiado. Y muchos de esos estaban teñidos de sus percepciones individuales de cuánto es mucho en ese sentido. Y hay muchas películas que hoy en día tenemos que no tienen absolutamente nada de sexo explícito, pero son increíblemente eróticas. Simple y sencillamente por todo lo que no te estás mostrando y te están haciendo pensar como mantener un pedazo de algo que tú deseas mucho sin dártelo. ¿Puedes dar un ejemplo específico de una escena específica de una película donde haya erotismo sin ese cruzar de piel o ese...? Mira, te puedo dar dos ejemplos, uno de una película en particular y otro de una actriz que me escucha va a pensar que estoy parcializado, pero no, no es así. La película como tal, una es American Beauty, una de las más recientes que se me ocurre, y una actriz más dos actrices que son expertas en erotismo simplemente con la mirada y sus manerismos es Eva Green y Angelina Jolie. O sea, son dos mujeres que de hecho han tenido problemas en el mundo del cine porque no les han dado papeles porque simple y sencillamente se ven demasiado atractivas, demasiado deseables. Y no solamente por su físico, sino por su naturalidad como ellas son. Y eso, otra vez, yo creo que tiene mucho a ver con cómo tú te sientas. Y yo creo que también la mayoría de lo que son las películas francesas, lo que son las actrices francesas, no necesariamente tienen que ser mujeres hermosas. Cierto. Tienen una sensualidad Isabel Ruppet en Elle. Ella hizo una película que se llama The Piano Teacher. Y esa mujer ahora mismo es una mujer madura ya. Y ella lo que evoca siempre, por lo menos en esta última película, él es como que una sensualidad, que eso es lo que despierta prácticamente en los hombres o en las figuras masculinas que las rodean. Y ella no es la típica mujer hermosa. Ella es una mujer madura ya que está entrando en edad, pero tiene como que esa sensualidad, esa manera de mirar, este de moverse, de cómo caminar o sentarse, pues evoca eso mismo. Uno puede ser sensual. Sin ser sexual. Sin ser sexual. También. Y sin ser físicamente bonito. Y sin ser lo que físicamente uno considera atractivo, pero a veces hay personas que tienen esa presencia que tú dices, wow, quizás si yo veo una foto de esa persona, o si la saco de esa personalidad que tiene, no la encuentro tan atractiva, pero tiene esa forma de ser que te atrae. Hablamos de Penélope Cruz la última vez. Ah, bueno, bueno, Penélope Cruz. Y también es como que, no, yo sé, pero que yo creo que eso es lo que busca prácticamente. Estados Unidos usualmente en sus actores o actrices, en sus películas, tratan de buscar esa belleza, así que también venga cargada de ese sex appeal. Pero los europeos tienen como que más esta visión de llenar los sentidos. Es bien sensorial. Es bien sensorial. Yo añadiría a lo que está diciendo aquí la compañera, es que en cine occidental, particularmente norteamericano, es escaso los ejemplos que vamos a encontrar. No es escaso, pero hay que rebuscar más los ejemplos de sensualidad, que eso es importante. Es una cualidad del erotismo bien inherente. Vamos a encontrar menos ejemplos de películas sensuales y eróticas. Vamos, público, hay que tener en mente que independientemente de la definición, el erotismo también puede implicar una escena completamente sexual. También puede hacerlo. Pero no es el único fin. Es lo que queremos dejar claro. Y yo diría, por ejemplo, que una película erótica que incluye tanto escenas sexuales como escenas sensuales, y de por sí es una película erótica completa, es The Beginners. Ok. Del director italiano, te confirmo ahora. ¿No es Tinto? ¿Qué? Brass. No, no, no. Te confirmo ahora cuál es, porque es un director legendario. Mira, yo por mi cuenta lo que digo es que la pornografía es una cosa superficial. Y el erotismo es una cosa que no solo te excita superficialmente, sino que también te eleva el alma. Y es una cosa artística. Entonces, como la Real Academia lo define, dice que erotismo es amor o placer sexuales, carácter de lo que excita el amor sexual, segunda definición, tercera definición, exaltación del amor físico en el arte. Y ahí, en esa es la que se diferencia de la pornografía, que la primera definición, según la Real Academia Española de Pornografía, es presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. No hay nada artístico de eso necesariamente. No, The Beginners, siempre la confundo, disculpa. The Dreamers, I know, es que sale Eva Green, sale ahí. De Bernardo Bertolucci. Tiene escenas completamente sexuales, pornográficas, porque las tiene, y tiene escenas completamente sensuales, implícitas. No tenemos que irle a una pausa, pero me está gustando el tema, así que regresamos. ¿Estamos grabando? Creo que estamos grabando. Hola, esto es el Dr. Rick Toffin. Y M.O. White. Y J.R.C. con nuestro técnico, Roba Neno. Y puede escuchar la pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes, como... It's a me, Mario. My name is Jeff. En What The Phone tenemos secciones de... Juegos, películas, series, cómics. Y... Secciones de... Vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Este es solo el comienzo. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e e-box o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en la rockola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Regresamos en fila con mi voz sexy, como siempre. Y yo solo quiero decir que yo me tardé más del usual buscando la foto para la promo de hoy. No sé por qué razón, o sea, me voy a tardar buscando. Porque seguimos con el tema. Una cosa que dijo Raisa ahorita, antes de la pausa, que me quedé pendiente. Es que es cierto, no solamente la imagen, sino el contenido y el contexto del cine. Ella utilizó, por ejemplo, el cine francés. A eso yo le añadiría el cine italiano, le añadiría el cine de Europa Oriental. Versus el cine norteamericano. Es que es mucho más naturalista en su acercamiento hacia el erotismo y la sensualidad. Y de una manera bien honesta. Es parte de todo. Siempre está presente. Después de todo, Freud tenía razón. Siempre está presente. Y no es algo por qué hay que tapar, tratar de tapar otra vez el cielo, el sol con un dedo. Y van a ver en cine francés como en cine italiano, que salen muchas veces y mucho más natural. Y muchas veces hasta sin consecuencia. Una persona desnuda o semidesnuda. Mientras que en Estados Unidos, vamos a coger de ejemplo, en Sin City 2, a Dame to Kill For. Y es la única vez que se me ocurre, y sé que está ella otra vez, pero no es por eso. En el poster que prohibieron, porque se le veía mucho en penumbra, un seno, vestido. Sí. Y ese mismo, me da risa porque ahora que traemos ese, que estamos en el tema de Estados Unidos versus vis-a-vis a Europa, ese mismo año salió la película española Caníbal, donde en el poster está el protagonista con el cuerpo de la amada de él, que está completamente desnuda y se le ven las tetas. Y en ese sentido, ahora que estás mencionando eso, pensando en Puerto Rico, estamos inevitablemente afectados por los códigos y las normativas del cine norteamericano. Pero hay que tomar en cuenta también el cine latinoamericano, particularmente suramericano y centroamericano, donde también muchas veces, la gran mayoría de las veces, el erotismo o la sensualidad, también se acerca mucho más a la estética y a la sensibilidad al cine europeo. Sí. Donde es algo, incluso tienen hasta la temática social con respecto a sus indígenas. Es algo que es completamente normal y no necesariamente, en este caso ahora que tú lo estabas mencionando ahorita, no tiene nada erótico. Pero volvemos otra vez, audiencia, al hecho de que no porque haya un desnudo o una parte física, ni siquiera va a significar que puede ser ni sensual. Porque no tiene nada de sensual una mujer cargando a su hijo porque está en la selva corriendo y la película es sobre eso. Sí, sí. ¿Entiendes? Como una película, vamos a decir, de Suramérica temática, por decirlo así. Así que yo creo que más bien, llevándolo nuevamente al cine, lo que convierte una escena, en mi parecer, y me gustaría escuchar de ustedes dos, sensual y erótica, es la manera en que se trata la atmósfera y el tiro de cámara. Yo diría también, eso aporta muchísimo y yo creo que lo que es erotismo es tocar lo sensorial de la persona que está observando, que evoque admiración, porque igual con las luces se puede evocar algún tipo, o sea, los tonos, se evoca tal vez nostalgia y algo acerca de eso, no sé, pero sí, es algo que yo encuentro que es bien sensorial, no es algo que es explícito así, la pornografía es explícita y evoca algo en específico. Acá el erotismo sí tiene que ver con ese deseo sexual, pero es más eros, es como algo entre el amor y el deseo, yo no sé, es algo, no sé cómo definirlo, pero es bien sensorial. Yo diría que entre lo implícito y lo explícito. Sí, no es ahí. En tu cara. Gráfico, exacto. Pero les tengo una pregunta, porque ya que estamos en ese tema que tú tocaste, yo quiero comparar varias cosas, porque hay erotismo y hay erotismo. Entonces, voy a poner tres ejemplos. Por ejemplo, una película como lo es, por decir así, vamos a coger a Top Gun, la escena sexual entre Tom Cruise y su novia en Top Gun, dirigida por Tony Scott, es bien erótica y bien sensual, y entonces tiene la música en el background que, como tú dices, apela a los sentidos. Pero entonces, pon eso contra tú, Roberto, que mencionaste las películas latinoamericanas, y estoy hablando aquí de distintos tipos de erotismo y cómo puede apelar cosas distintas. Pon esa escena de Top Gun al lado del principio de Y tu mamá también, las primeras dos escenas de los dos protagonistas que tú los ves en una escena sexual con sus respectivas parejas, es bien distinto. Y tú dices, y en mi caso, por lo menos, yo veo Top Gun y digo, wow, esta es la glorificación de lo sexual. Yo veo y tu mamá también y digo, pues el sexo es más o menos eso en vida real, es lo que estás viendo ahí, tú sabes, pelar para abajo y hacerlo y para adelante. Y entonces después está el erotismo de Lars von Trier, por ejemplo, que tú coges una película como The Idiots, y esa es una película que las escenas sexuales me repugnan, me hacen que no me dan ganas en lo absoluto, no me excita sexualmente en lo absoluto, y me apela, pero me apela de una manera negativa, o bueno, apelar no puede ser, o sea, la reacción mía es negativa, es lo que quiero decir, es de resistencia, es como que, uy, no me gusta esto, pero sigue siendo erotismo. Yo quiero tener un ejemplo entre lo que sería ya más bien lo de pornografía y erotismo, y no es específico. Bueno, pero ahora yo estoy comparando no tanto, no es tanto, ya no estoy comparando como que pornografía. Es que yo creo que todo eso, esos ejemplos que tú me acabas de mencionar ahora mismo, como que tienen, para mí el erotismo no necesariamente tiene que terminar en el acto sexual, o sea, no necesariamente lleva a, estas escenas sí tienen erotismo, porque tienen erotismo de diferentes niveles, pero creo que, no sé, como que termina, el propósito per se, no sé, termina más siendo como que más un soft core, ahí, tú sabes, como un medio porn. Como un eye candy, simplemente porn. Sí, es un eye candy, y es como, yo diría, yo entiendo que, ves, la sexualidad es parte del ser humano, y yo no tengo ningún problema con la sexualidad en el cine, pero yo encuentro que, este, la sexualidad en estos filmes, como que es... ¿En cuáles? En los que mencionaste. Los tres. Este, mencionaste Top Gun, la finalidad de esa escena es sexo, punto. No te está, a ti no te provoca, no es un erotismo como para dejarte ahí, es un erotismo, la finalidad es, ok, tú sabes que estas dos personas van a terminar teniendo sexo, y va a haber ahí como, pues, como que un tipo de, de soft core ahí. Sí. Este, no sé si me entiendes, porque es que no... Bueno, supongo que hay un desarrollo de personajes como que, ok, pues ya, ya hicieron esto, así que ahora van, tú sabes, vamos a ver qué pasa después de esto. Y le está sirviendo a la historia, y le sirve... No necesariamente, eso es lo que, a veces es tan gratuito. Por eso. A veces es tan innecesariamente. No sé tú qué piensas, Roberto, porque... Bueno, porque mi pregunta también es, si, por ejemplo, ok, sí, sí es erótico, pero, por ejemplo, yo pensaba que lo que tú ibas a decir, Raisa, era que en el caso de Idiots, de Lars von Trier, no sé si eso se debe considerar erótico, porque erótico debe ser atractivo. No, no lo es. Porque, de hecho, yo no pude terminar, o sea, yo la quité de Idiots, a mí como que me molestó, ¿sabes? Es que eso es lo que se supone que provoque esa ira. Lo sé, y sí, pero como que no me gustó, punto. Y yo creo que erotismo también tiene que ser lindo, porque es arte. O sea, una escena... O una escena como en The Antichrist, perdón, mala mía, Roberto. Yo estoy polarizado en ambos, en ambos sus opiniones. En el sentido en donde estoy de acuerdo con Raisa, en donde una película como Top Gun, por ejemplo, sí veo de dónde se acercan en cuanto al ángulo de erotismo versus pornografía o sensualidad. Pero cuando a última hora, como Raisa dijo en Top Gun, esa escena entre Tom Cruise y la muchacha, tú sabes que va a terminar, como tú dijiste, Raisa, en sexo. Y es más bien la romantización melodramática de algo que tú sabes cómo va a terminar. Ahí yo no encuentro, y esto obviamente es mi opinión, pero yo no encuentro este elemento implícito que me está invitando o me está provocando, usando el efecto o el factor sensorial que dijo Raisa ahorita, me está provocando algo que me envuelva con la escena. Yo sé que eso es lo que va a pasar porque este es el indicativo y tú lo sabes más aún para cuando ya están en la cama y está pasando, es simplemente el tiro ahí. Y la música que ponen. La música es súper cheap de sexy, o sea, es sex time. Música de elevador de volumen, ¿me entiendes? Ajá, por eso. Con un saxofón y el jazz y la cosa. Y ahora que tú mencionas a Lars von Trier, que es uno de mis directores favoritos en cuanto precisamente esta temática, porque tiene la habilidad, y en eso es lo que estoy en desacuerdo contigo, Raisa, no necesariamente debe ser bonito el erotismo, porque el arte, como el arte, no debe ser linda, debe ser después de todo que provoque una reacción en ti. Bueno. El mismo Jodorowsky. Pero la pregunta no es si es arte, la pregunta es si es erótico. No, no, sí, pero yo lo que estoy utilizando es lo que dijo donde vino Raisa. Sí, de lo que yo dije ahora. Con respecto a lo de arte. ¿Qué? Porque el erotismo, y por eso recojo a Von Trier como tú lo hiciste, él mira a The Idiots y mira entonces a The Dreamers. Ajá. Cómo trabaja ambos, cómo trabaja en Antichrist, la primera escena. Eso es lo que te iba a decir. La primera escena es hermosa. La primera escena es hermosa. La primera escena es la esposa en la ducha. Pero lo que pasa después. Está bien, pero olvídate lo que pasa después, estamos hablando de la escena. Esa escena es preciosa. Claro, es preciosa. Estoy de acuerdo, pero son dos tipos de erotismo. Son diferentes. Son dos tipos diferentes, y mi pregunta es si la otra, la que te provoca repugnación o que no quieres mirar la pantalla, si también se considera erotismo. Para mi parecer, es erótico, pero es un erotismo tergiversado. Y tiene otra finalidad. Tiene otra finalidad porque a última hora es como cualquier otro concepto. Yo te lo puedo presentar de una manera constructiva o edificante y te lo puedo presentar de una manera que se puede considerar negativa o por lo menos tiene un impacto más visceral en uno. Pero ninguno de los dos, tanto como el arte, que es lo que ella había dicho, deja de ser lo que es, porque a última hora ambos son emociones que existen. No, sí, es cierto, y estoy contigo, pero la finalidad... La finalidad, sí, tienes razón. Sí, es como que son como dos tipos de niveles diferentes y evocando otro tipo de sentimiento en la persona que está mirando. Este, creo que nos tenemos que ir a una pausa, así que en este episodio no deben haber pausas. No, no. No, no, no. Nos vamos a una pausa y regresamos pronto con el erotismo. Mira, ok. Puerto Crítico es un puerto seguro para la crítica. Hay una elite aquí que está dispuesta a organizarse y oponerse. Síganme, síganme sin participación, síganme no importando que están pasando cosas en las comunidades. Lo que pasa, Miguel, es que la pregunta de Juanqui tenía que ver con los aspectos globales y yo creo que la realidad global es de esa complejidad que estamos hablando y yo creo que traducir las rojas habichuelas, pues yo por lo menos no me considero el traductor de las rojas habichuelas. Proponemos una discusión translocal y multidisciplinaria. Y tenemos con nosotros al profesor y escritor. Con nosotros tenemos al director de Puerto Rico para Todos y activista de derechos humanos. Puerto Crítico, con Juan Carlos Rivera Ramos y Miguel Rodríguez Casellas. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación. Químicos. Basura. Plásticos. Humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes te quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuma. Ya, ya, ya. Regresamos en fila. El tema se está poniendo caliente aquí hasta en las pausas. Si estuvieran aquí escuchándonos. Bueno, miren, yo quiero entrar para darle un poco de historia de lo reprimido que es Estados Unidos y su cine, sobre todo obviamente el cine de Hollywood, con la sexualidad y el erotismo. Yo quiero mencionar algunas de las reglas que había en el Hays Code y voy a mencionar más sobre lo que fue el Hays Code y estas censuras que tenían las películas. Pero primero quiero, porque en la pausa, Raisa, mencionaste un ejemplo para que tú, para definir entre pornografía y erotismo y quiero que la menciones nuevamente. Este, que yo creo que es un gran ejemplo. La división se ve un poco más, ¿cómo se dice? Este, más gráfico o claro. La distinción entre una y la otra se ve clara. Una distinción entre erotismo y pornografía es. En una misma película. Exacto, en la película de Shame, que sale de Michael Fassbender. Sí, dirigida por Steve McQueen. Exacto, muy buena, by the way. Buenísima, sí. Y es erotismo, a mi entender, es la escena en que él está con la mujer morena, que es este intercambio de sensualidad, hasta los colores en la película, las tonalidades, como dijo Roberto, se juega con eso también, con los tiros de cámara. Esa relación entre ellos dos, esos momentos, esas escenas, es erotismo puro, yo diría. Entonces, este, y es bien brusco porque esa escena comienza, erotismo, ella se va, o él prácticamente como que la despacha, y entonces está con otra mujer, y eso es pornografía. Con dos. Sí, bueno. Son dos, no me acuerdo. Son dos. Eran dos, aporto. La cuestión es. La restraya ahí, contra la pared, contra el cristal. Sí, exacto. Ve, ve. Y, 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 y la cámara está lejos. Sí. Que la cámara toma bien amplio, a diferencia de cuando está con la negra, que es más, más, más close. Más íntimo. Exacto. Es la manera en que se graba, y como tú dijiste ahorita, Roberto, que es como se presenta también. Y cómo cambia nuestras perspectivas. Claro. Y, pero, pero, a lo que, también a lo que yo quiero ir, para los que estén un poco perdidos, Shame se trata de este hombre que es adicto al sexo, o sea, un ninfomaníaco. Ajá. Y, este, y, y siempre está, pues, comprando prostitutas, y, eh, eh, viendo pornografía en internet. Viendo pornografía en internet, etcétera. Y, 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 y hay una parte en la cual él intenta, eh, tener un momento sexual, compartir un momento sexual con una muchacha que realmente hay, un, eh, está involucrado emocionalmente. Ella está más, ella está involucrada más. Claro, exacto, exacto. Y, pero esa, esa era como, como su esperanza para salirse de, 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 de esa adicción. Y, simplemente a él no, no se le ereca. No le funciona, exacto. De hecho, ahora que están mencionando esa película, en, en, una escena y un personaje bien contrastante a tanto, en la escena con la muchacha negra y la, la que le sigue, las dos prostitutas, que tiene un, tiene incluso aún para mí más erotismo. Y es un erotismo que, si tú lo piensas, puede ser sórdido, porque nunca te lo explican, el director te lo deja ahí. Sí, te lo deja ahí, pues. Es entre él y la hermana. Tú nunca sabes qué es lo que hay ahí. Ellos se hablan y se miran de unas maneras que son polarizantes, de una manera, de un momento, pueden ser que, sí son hermanos porque te lo dicen y tú lo sabes, pero si tú no te, no te dicen eso, fácil tú puedes interpretar que ellos tienen un tipo de atracción y tensión. Hay una tensión, hay una tensión sexual. Y de momento, ahí cambia a, a, a un, a un rechazo completo, como casi un, un asco. Pero tú no sabes de dónde, es como un secreto que el director y el, y el libreto te deja ahí. Y tú, te vuelve loco la cabeza porque tienen hasta que dormir separados. Tienen que, 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 se tratan de una manera que no es muy, muy de hermano. No necesariamente en el sentido sexual, pero porque se evitan. Sí, sí. Y yo creo que en esa misma película que ustedes están diciendo, existe esa tensión erótica que, quería aprovechar para decir que, el erotismo no necesariamente tiene que incluir un elemento romántico. No. Para nada. Para nada. Pero, pero puede ser sórdido, como puede ser. Pero yo creo que te deja con algo. Sí. O sea, te deja, te deja con algo. La pornografía es instantánea. O sea, sí llega a una satisfacción, pero, buf, te va. Y eso lo presenta él, también en el personaje, en la película. Claro, pero ¿sabes qué? Es pornografía para el personaje. Porque para el espectador, a mí personalmente, como que no, 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 no tiene el fin que tiene la pornografía. O sea, es como que. Es un ejemplo, tú sabes, para ver él. Porque cuando él está envuelto con las prostitutas y eso, tú, yo, por lo menos, cuando veo la película, digo, qué horrible. O sea, no, no, no me da ni idea. Sí, pero es porque estás bien identificado con lo que está pasando, el personaje, estás metido. Pero una distinción. Tampoco podemos olvidar que es una película que es personaje céntrica. Los personajes son los que mueven la historia, eso es lo que tú estás diciendo. Y entiendo por qué en ti no provocó algo. Porque no es una experiencia visual ni sensorial para ti como espectador, sino es para tú entender qué está pasando en la cabeza de él. No es como, volvemos a Bontrier, aprovechando que lo mencionaste, en la escena de Antichrist de Blanco y Negro con Dafoe y la... ¿Cómo se llama ella? Sí, ella no. Es francesa. Sí, es francesa. Ella, por favor, ella. Esa escena que es en slow motion, blanco y negro, se toma... Con la música. Con la música que no es para nada estereotípica. Este, ya, sabes, como tú estabas diciendo, sí, deja un dejo de romanticismo, pero a última hora, individual. Charlotte Gainsbourg. Gainsbourg. Es el nombre de ella. Que es cantante también. Sí, tremenda actriz, by the way. Sí. Quiero pasar a hablar un poco sobre el Hayskull para que... Sí, suma. Porque antes no había reglas. O sea, el cine es un arte que salió y la gente estaba por ahí haciendo lo que les dé la gana. Y obviamente, pues, vienen los estudios y dicen, espérate, que esto y las personas que se ofenden con lo sexual. Y otro tema que se puede tocar es cómo Estados Unidos. Y esto, hay una película que se llama Unrated, creo que es que se llama, que se trata sobre... Hay una que se llama This film has not yet been rated. Es un documental sobre cómo ellos, el NPA, el NPA, el NPA, le pone la clasificación a las películas y cómo son más flexibles con mostrar violencia que mostrar sexualidad en las películas. Y esto ocurrió en los 30, del 1934 al 1954, estaba lo que se llama como el Hayskull. Y el Hayskull es por Will H. Hayes, que era un tipo... El presidente de la Junta de Productores de Motion Pictures. Exactamente. Y él decidió como que, mira, para que las películas se puedan presentar, no puede haber ninguna de este tipo de cosas. Y no solo va a lo sexual, va también a lo religioso. Sí, era como un reglamento de qué se puede poner y qué no se puede poner. Exacto, para, como, qué sé yo, proteger a la gente de algún tipo de inmoralidad. El primero era profanidad que incluyera la palabra Dios, Jesús, Cristo. Sin ofender los religiosos. Infierno, exacto. Ah, el segundo es desnudez subjetiva. O sea, yo quiero saber, porque es bien específico, dice, no puede haber desnudo, pero tampoco puede enseñar una silueta desnuda. Entonces, yo me imagino que estaría nítido integrar más sobre esto, pero como que a lo mejor cuando pasó el Hayskull, hubo como que la gente empezó a hacer trampa enseñando siluetas. De hecho. Y dijeron como que, no, espérate, las siluetas tampoco se pueden. Una de las obstáculos más grandes que tuvo Hayskull con Psycho fue porque tenía dos cosas que el Hayskull especificaba y una corrección, el Hayskull comenzó en el 30 y no fue hasta el 34 que se reformó. Y, interesantemente, en el 34 fue que se formó la, que la puedes buscar, no recuerdo bien si es la Liga de la Moralidad, pero creo que se llama así, y específicamente fue un movimiento católico. Extrañamente que se haya reforzado el Hayskull en el 34 al mismo tiempo que los religiosos estaban empujando su propia agenda. Y, volviendo a Hayskull, uno de los problemas y obstáculos más grandes que él tuvo para sacar Psycho fue porque estaba presentando dos elementos que eran imposibles para el Hayskull, que era violencia explícita y desnudo. Y en Hayskull, cuando están en la bañera, ella tiene... ¿Vio que yo dije? Hayskull. En Psycho está el abdomen de ella, completamente desnudo, salen las piernas. ¿Y qué no es ella? Es un doble. Es más que implícito, ¿entiendes? Sabes que está desnudo. Y ahí es un segundo, porque Hayskull estaba consciente de esto, pero es literalmente medio, no uno, medio segundo, donde si tú paras la película en ese frame, se ve la cuchilla entrando en el abdomen de la actriz. Y se ve una gota de sangre. Va a ser que pasa demasiado rápido. Y él fue una de las historias de éxito donde le dijo al Hayskull, ¿sabes qué? Fraca, yo la voy a hacer. Mira, y Psycho también tiene cuestión de transexualidad, porque el... Transformismo, en ese caso. Bates, ¿cómo es? Sí, Norman Bates. Norman Bates se viste de mujer en su alter ego. Y también, fíjense a lo que lleva... Al extremo. La extremidad. Es la primera película de Hollywood que se baja la cadena de un inodoro, porque eso también estaba prohibido. Sí. Para que vean al extremo. Mira, no se podía mostrar tráfico ilegal de drogas, que hoy día eso está en casi todas las películas. Eso si no está, no vende. Exacto. No se podía hacer perversión sexual. White slavery, que es un eufemismo para decir prostitución. Ingenio de sexo. Ah, no se podía tocar el tema de las enfermedades transmitidas sexualmente. No se podía ver en el cine una mujer dando a luz, ni siquiera en silueta. No se podía ver los órganos sexuales de niños chiquitos. No se podía burlar de la iglesia. Y no se podía hacer ningún chiste ofensivo a propósito de ninguna nación, raza o etnidad. Y eso, interesantemente, esos fueron elementos, esos últimos que mencionaste, que no se reforzaron. Porque vos coges un Breakfast at Tiffany's con el personaje de Mickey Rourke haciendo del chino, que es ofensivo racialmente, al igual que muchos Blackface que salieron en ese tiempo. Claro, y aquí yo tengo un listado de películas que se hicieron después del Hays Code. Entre ellas está Laughing Sinners, Safe in Hell, The Devil is Driving, Free Love y The Road to Ruin. También son algunos títulos que son interesantes porque desde el título están rompiendo ya con las reglas del Hays Code. Los títulos ya son provocativos. Nos vamos a una pausa. Regresamos con el tema de erotismo. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando. En directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio. Podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox. Y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo. Es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música. Desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas. Incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, El Pajeo significa específicamente eso. Oírnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde. Como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa. Puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de Tuning Radio desde tu celular. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista. Porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio. Podcast a través de la aplicación iTunes e Evox y el canal de Bonita Radio de YouTube. ¡Hola! Regresamos aquí en fila. Nos volvieron. Nos cogieron aquí por poco confesando cosas. Anyway, ahora quiero en esta última sección del programa hablar sobre escenas eróticas que se hayan quedado con ustedes y que nos hayan impactado de alguna manera o nos hayan abierto la puerta al erotismo. Así que, no sé. Empieza con Raiza la primera. Raiza, exacto. Raiza. Pues mira, recientemente he estado viendo una serie que se llama The Affair. Es de Showtime. De Showtime se está yendo a las pescosas con HBO en términos de... Pues se está dando más libertad a nivel... Bueno, producción de serie. Se está dando mucha libertad en términos de erotismo. Sí, que eso tiene que ver porque en cable hay estas reglas que uno tiene que seguir, pero con HBO y Showtime y estos otros canales se vale todo. De tipo de violencia hasta sexual. Bien brutal. Y a veces hasta yo encuentro que se pasa demasiado, pero el punto a lo que voy es que The Affair es un concepto bien interesante porque sí, sabemos que va a haber un affair en la serie porque ese es el main title. Pero en la serie dura una hora y la mitad del episodio es de la perspectiva, por lo menos en el primer season, es de la perspectiva del hombre casado y la otra mitad del episodio es de la perspectiva del amante. Entonces ahí tú puedes ver la perspectiva de él y de ella y cuando están en la parte de él, la manera en que él percibe a esta mujer es una... Ella es una persona bien normal, bien común, pero a la hora de que él la mira... O sea, la perspectiva de él es bien sensual, es bien erótica. Para él ella siempre está posando, ella siempre está bien sexy y realmente ya está como que ella es una mesera. Entonces tú ves que en la parte de la perspectiva del esposo, las tomas, lo que estaba hablando Roberto ahorita, o sea, la paleta de colores cambia por completo. Es súper bright, ella siempre tiene el pelo suelto, siempre tiene el pelo suelto en la parte de él. Y las tomas son como que de abajo hacia arriba, que tú la ves a ella súper sensual siempre, siempre es como que bien provocadora. Y sí, él lo que ve es como que ella siempre lo está incitando a tener sexo, porque that's the point, ¿sabes? Es lo que tienes como en esta... Tú dices, si yo fuera él, lo entiendo por cómo te lo presenta, es como que wow, sí. El diablo, pues con razón el tipo cayó, porque es que imagínate, es demasiado obvio, ¿cómo la mujer no se da cuenta? Entonces de momento van a la perspectiva de ella, y ella, tú la ves con unas camisas que le llegan, yo no sé, acá, son manga larga, tiene unos pantalones cortitos como que rotos, ella tiene un moño y está toda despeinada, y ahí tú puedes ver entonces la distintiva entre lo que es la perspectiva misma y el erotismo bien presente, e incluso hay veces que ella cuenta algo que fue erótico para ella, que para él fue más sexual. Y ahí tú dices, uh, cómo juegan con esto, súper interesante. The Affair, gente. The Affair. Para que la vean. El comentado por Raiza. Porque la serie, como dice Raiza, el erotismo está bien presente en la serie ahora. Sí. Este, ¿algo más? Oh my God, pero me voy a quedar yo hablando, ¿no? Bueno, está bien. El Roberto. De serie yo no puedo decir nada porque tengo como 80 atrasadas que no he visto, así que, este, películas o así. ¿Puedo hablar? No hablar, no. Puedo mencionar una que es de la vida de adolescente, y no creo que sea necesariamente... Fíjate, la temática es erótica, pero la película no logra crear un erotismo como una experiencia sensorial para el espectador. Pero sí trata sobre la temática erótica, que la vi bien, bien, chamaquito, que es, eh, dos películas. Este, tanto Wild Things, como... Cruel Intentions. Como Cruel Intentions. Pero la vi bien de chamaquito, ¿entiendes? Y fue como, una vez de, ya con más conciencia sobre... Con despertar. Exacto, fue como, recuerdo que me dio esa impresión de, porque constantemente en Wild Intentions está él y Sarah Michelle Keller jugando, y obviamente ellos son los villanos de la película, pero ellos están jugando con el deseo de la gente. Y eso en sí es erótico, porque ellos están con la, la, eh, colgando la zanahoria a ver quién la coge, y cada vez que se acercan la retiran un poco más. Eso es erotismo, ¿entiendes? Hasta que al final ellos consiguen lo que quieren, pero incluso ya en ese punto es, eh, su víctima perdió. Porque el juego y el placer estaban, no en el acto, sino en, en la tentación. Y yo creo que, ahora que lo menciono, el erotismo está más en la tentación que en el acto. Este, y, y en Wild Things también, la película, si tú vienes a ver, te mantiene prácticamente toda la, 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 la primera parte de la película, hasta casi el segundo acto, eh, con esa tensión que hay entre los tres. Y al final te muestra lo que pasa, y de ahí en adelante es como un descenso al desenlace, bastante, este, vertiginoso, cuando descubres que esta otra muchacha estaba playing, playing them both, los deja a los dos en la quilla. Pero así, ahora que tú hiciste la, la mención que yo recuerdo, fue mi primera, eh, encuentro sensorial y emocional, pero es más bien por la edad, porque si la veo ahora es como, wow. Este, pero fue, pero fue la primera, ¿entiendes? Cruel Intentions para mí es, buenísima, saco. A mí me sigue gustando, pero estoy hablando en cuanto a, aguérate, mientras más tú ves, mientras más tú haces, más, más este, eh, cerrado, te vuelves, porque tienes más experiencia, por eso cuando citas. Más piqui te pones. Cuando citaste ahorita a Lars von Trier, para mí Lars von Trier tiene una habilidad, y en ese mismo aspecto, Jodorowsky, aunque de una manera mucho más loca, pero demostrar el elotismo de una manera distinta, nueva, y hasta incluso más apetitosa, y de a veces, y de momentos, sórdida, también. Que, como mismo en ese momento, estas dos películas que mencioné, eh, las vi, pues, cuando veo estas ahora, ya habiendo evolucionado emocional y mentalmente, pues, tiene, va por esa línea. Sí, Cruel Intentions, porque Cruel Intentions con Reese Witherspoon, que es la que, la que él está enamorando, y, bueno, sí, el twist al final está brutal, que Sarah Michelle Gellar, eh, 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 hace del, no, 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 estoy diciendo que Sarah Michelle Gellar hace de Satanás, prácticamente, en esta película, y Salma Hayek, que yo siempre he tenido un crush con Salma Hayek, Salma Hayek, mírame a mí. Por eso dije, Salma Hayek, que estaba pensando. Salma Hayek, Salma Hayek, yo siempre, ¿saben con Salma Hayek también? Hablando de Salma Hayek, la, ok, quise decir Salma Hayek, yo siempre he tenido un crush, crush con Salma Hayek, pero Salma Hayek tiene ese, ese baile erótico, brutal, en From Dusk Till Dawn, que, que de hecho, ahora, 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 ahora que lo estás mencionando, se me vino a la mente, eh, una película que muestra erotismo, y esta vez, no heterosexual, sino una tensión, Frida, eh, no, una tensión homosexual, aunque no es temático, pero si es implícito, y es completamente, eh, erótica su relación, es Interview with a Vampire, la relación entre Louis y Lestat. Sí, Brad Pitt y Tom Cruise. Y de hecho, porque... Y después con Antonio Bandera. Y de, exacto, y de hecho, la, la, Anne Rice lo escribió de esa manera, porque Anne Rice estaba manifestando una fantasía sexual, y dicho por ella, ella quería crear los personajes más deseables y más eróticos que ella pudiese. Y en la película eso, aunque no sé si pueda decir que se transmite como ella lo, 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 lo visualizó, pero bastante bien, porque ahora que tú mencionas a Antonio Bandera, eh, la finalidad no es sexual, pero la relación que hay entre los tres, e individual entre cada uno, es erótica. Sí. Tiene unos, 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 unos undertones que es erótico. Tú nunca los ves haciendo el acto sexual, pero tú lo ves y tú como que dices, uh, espérate, estoy sintiendo algo. Porque juega, porque juega con la, pero juega con, pero juega con el concepto erótico, que en este caso no es sexual entre ellos. Eh, recuerda que, que el vampirismo, que es lo que trata la película, es un juego, eh, mental de vivir para siempre y cómo. Sí. Bajo qué condiciones, y él y el vampiro siempre ha sido, por naturaleza, este, sensual y erótico. Y en ese sentido, la relación entre los tres no es necesariamente sexual, pero si es, uno tiene algo que el otro desea. ¿Tú ibas a decir algo? Dos películas que vienen recientes, eh, Under My Skin, y Ex Máquina. O sea, la parte de Ex Máquina es completamente erótica, porque hay, hay, hay literalmente los está dividiendo un cristal. Sí, sí. Entonces, ahí hay una, ahí tú tienes una tensión que tú dices, entre, y llega el momento, y cuando ella, al final, se, 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 como que une las piezas de ella. Esa parte. Para convertirse en humana, completamente. Es, 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 es erótica completo, porque, es eso mismo, evoca, eh, no necesariamente lo que quieres que tú la desees, es que hay como, hay como un aura ahí, hay algo que tú dices, es catártico sí y Under My Skin Scarlett Johansson también tiene una escena bien parecida que ella se está examinando desnuda completamente frente a este espejo y es erotismo es erotismo punto y es también es la tentación tú sabes estamos olvidando al director directorazo español del que tuvieron el programa sí Almodóvar claro Almodóvar que es un ejemplo de películas que el erotismo de una manera cómica a veces de una manera seria y otras veces de una manera sólida en La Pilcabito por ejemplo es una película que y puede rayar lo pornográfico claro definitivo pero él corre toda la gama yo quiero mencionar que hay un género completo que se llama Erotic Thrillers comenzado en 1990 con Night Eyes fue la que comenzó este género como tal donde hay un suspenso y hay un misterio y una historia casi detectivesca ocurriendo pero tiene ese elemento erótico también bien presente en la película algunos ejemplos son Basic Instinct Gone Girl Girl with the Dragon Tattoo Body Heat Fatal Attraction Unfaithful Chloe recientemente y es un género que no ha pasado de moda y yo quiero mencionar personalmente la escena sexual de Terminator 1 y aunque se pueden reír porque Terminator no es una película erótica pero esa escena está para mí bien cool porque esa escena sí es erótica sí apela sí te da te despierta algo es bien rara como es la escena en que Kyle Reese se acuesta con Sarah Connor y es raro es una escena bien extraña porque como James Cameron decidió editarla fue con jump cuts y es bien raro ver una escena sexual que tenga jump cuts y que la escena está completamente editada con jump cuts es como que de momento estás aquí de momento estás acá de momento estás aquí y es bien sexual bien sexy bien sensual y lo más cool es que es una parte íntegra de la historia porque es donde tú dices wow Kyle Reese es el papá de John Connor o sea que es una parte que es necesaria para la historia y no está ahí innecesariamente porque vamos a vamos a poner una escena sexual aquí este bueno creo que eso es todo por hoy así que ahí tienen pónganse a ver películas eróticas pónganse a fijarse en el erotismo y no solo en lo sexual de una película fíjense en eso hasta Snake Twizken en Escape from New York tiene esa mirada sexy ese erotismo que Kurt Russell le trajo al personaje así que no todo como conclusión no todo lo erótico tiene que ser sexual aunque sí es tener esa tensión de alguna manera le quiero dar las gracias a Roberto Herrera Herrero Herrero perdón mala mía te llevo diciendo Herrera todo el programa a Raiza Toledo ok y a Sixto ok ok nuestro técnico por estar con nosotros nos vemos en la próxima una noche muy erótica yo soy Antonio Luis Asensio y nos vemos en la próxima super erótico escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en twitter bonita guión bajo radio en línea con tu mundo